Decirles en primer lugar que desde Más Madrid Ganar Móstoles nos embarga la emoción de haber conseguido que se obre el milagro y hacerles firmar a ustedes una iniciativa en la que se ven reflejados todos los grupos. Hemos juntado en un mismo papel desde Vox hasta Podemos, pasando por el PSOE, Partido Popular y Ciudadanos, una magnífica mayoría transversal que esperamos se repita en el futuro, pues cuando hablemos de transporte, por ejemplo, habiendo aquí grupos que están en la oposición en el ayuntamiento, pero están en el Gobierno, en la región y a la inversa. Hay un montón de asuntos de ciudad en el que ojalá consigamos juntar mayorías tan amplias como la que se ha puesto de acuerdo para esta iniciativa. Nos parece bien que se haga en el Consejo Sectorial, como ustedes vean. Lo que creemos es que las políticas de transición ecológica tienen que ocupar un papel relevante y de vanguardia. En ese sentido, nos parece muy saludable el ejemplo del nuevo Gobierno Nacional, que ha generado una vicepresidencia de transición ecológica. Entiendo, o al menos así lo he entendido yo, con la intención de darle una especial relevancia, a la que bajo nuestro punto de vista es una de las grandes tareas de nuestro tiempo y de nuestra generación. Tan solo señalar una discrepancia, esto no hace de menos a los consejos sectoriales. Yo entiendo, se puede desarrollar esa comisión dentro de los consejos sectoriales, pero le voy a poner un ejemplo muy sencillo. En este municipio hay una mesa por el empleo, que trabaja un pacto por el empleo, que es una mesa como tal, no es el consejo sectorial, donde entidades del sector, tanto empresariales como sindicales, como organizaciones políticas, discuten y se ponen de acuerdo en una estrategia de empleo. Eso no hace de menos, bajo nuestro punto de vista, al consejo sectorial. Es otra metodología de trabajo que, en este sentido, bajo nuestro punto de vista, ha dado buenos frutos y por eso nos fijamos en ella a la hora de redactar esta iniciativa. Entonces, vamos a votar a favor, evidentemente, de nuestra moción. Votaremos a favor también de su enmienda de sustitución, porque si el espíritu es compartido, que es hacer de las políticas de transición ecológica un elemento central de las políticas de este mandato, teniendo en cuenta la especial importancia que tienen las ciudades, según los objetivos del desarrollo sostenible, en conseguir comunidades habitables, bienvenido sea. Nos preocuparía que se cayese en ese cierto hastío procedimental, esa cierta desidia, que a veces, en ocasiones, acompaña a los consejos sectoriales, limitándose sus convocatorias a un par de veces por año. Mientras eso no suceda y sean una herramienta activa de trabajo, pues están a gusto. Gracias.